Bueno, 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 bueno. Así que tenemos listillos en la audiencia, ¿eh? Me parece estupendísimo. De hecho, me ha hecho muchísima ilusión porque siempre que hace un vídeo, uno de estas características explicando algo que tiene un mínimo de complejidad, siempre se hace la idea de que, como lo hace para enseñar, la audiencia que se imagina es gente a la que esas ideas le vienen de nuevas. Pero el comprobar, me hace muchísima ilusión comprobar que no solo hay gente que está asimilando perfectamente lo que le digo, que luego también hay gente que de lo que dice se entiende un 50%, un 75%, hay de todo. Pero también hay gente que se entera perfectamente y gente que lo tiene ya pensado de antes, que viene con ideas ya machacaditas en la cabeza y que incluso te ve errores, o termina tu vídeo y te dice ¿Falta esto? Y he recibido un comentario de un muchacho con nombre RPF que tiene toda la razón del mundo con la idea que aporta y ya vamos a explicarla y aprovechar para explicar lo que es el Joule Creep. El muchacho lo que me plantea es, estoy de acuerdo con lo que dices, pero añado una cosa ¿Qué pasa si aumentamos el peso de la bola? Cuesta más empujarla y al costar más empujarla, necesitamos el aire lo que hace es comprimirse un poquito más con lo cual aumenta la compresión, con lo cual te disminuye el volumen de aire en el cilindro cuando utilizas una bola de más peso y el aire que está empujando el pistón, vaya, disminuye su volumen y necesitamos aumentar el ratio para conseguir la misma optimización de manera que cada peso de bolas tiene su ratio ligeramente diferente, más óptimo cuanto más aumentas el peso de la bola, más volumen necesitas en el cilindro, vaya es correcto y según mi hipótesis, insisto y no sólo eso, sino que además nos explica el fenómeno que llaman del Joule Creep se había visto que midiendo, sabéis que para pasar crono medimos siempre con 0.20 y tenemos en cuenta que si la marcadora con 0.20 gramos de bola está tirando a 350 pues está en potencia pero se había visto que cuando pasas a 0.25 unas marcadoras tiran más fuerte que otras y que se podía producir lo que dieron en llamar el ascenso de julios o el Joule Creep que es que tirando con 0.25 o con 0.30 la marcadora te esté dando más potencia, medida en julios que lo que le correspondería según la medida que te ha dado tirando con 0.20 ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre cuando tienes la marcadora, cuando al montarla, al ajustarla, la ajustas con un poquito más de volumen del que necesita en el cilindro con un ratio tirando al alza cuando la montas con un ratio tirando al alza, la desoptimizas de manera que te da menos de lo que podría darte si el ratio fuese correcto entonces ¿qué pasa? que cuando montas eso para que con 0.20 ese muelle te dé 350 FPS y la tienes desoptimizada cuando aumentas, cuando la tienes desoptimizada al alza de ratio es decir que te sobra volumen en el cilindro cuando le metes una bola que necesita más aire en el cilindro aprovechas mejor la energía y entonces con 0.25 se te pasa de potencia en julios y haces más daño a la gente por eso hay tanta queja ahora, hay tanta protesta diciendo que el Joule Creep que hacemos con eso, que la gente debería pasar crono con el peso de bola que va a usar y los que pasen crono deberían tener una tablita con los diversos pesos de bola y los FPS que deben dar porque si medimos solo con 0.20 pues lo mismo pasas a 0.25 y a uno le está dando no me acuerdo cuánto era la reducción, hace mucho que no juego de 350 a que pasaba, a 3.15, 3.10, 3.15 pues a lo mejor a uno le da 3.20 y realmente está pasado de potencia para 0.25 si optimizamos la marcadora para 0.20 al dedillo, perfectamente optimizada al subir de peso de bola vamos a perder FPS lo cual, pues bueno, desde un punto de vista de cuidar a los compañeros y no hacerles mucho daño, pues siempre es mejor por eso yo siempre tiendo a optimizarlas al máximo con 0.20 pues ese es el Julcrip y ya que estamos en este vídeo que es para eruditos, para los empollicas de la clase como yo mismo viendo mis vídeos me doy cuenta también de incoherencias que digo, un momento, espérate, esto no lo había pensado lo suficiente por ejemplo, claro, ayer y es que me pongo nervioso ante la cámara empiezo a hablar, hablar, hablar y algunas cosas las tengo mejor agarradas y otras cosas las tengo algo más cogidas con alfileritos me di cuenta al ver el vídeo de que el hacer la relación directa entre el ratio de volúmenes que necesito para el cañón más corto que uso y para el cañón más largo que uso para estimar ratios intermedios parece que no funcionaba muy bien, ¿eh? porque el cálculo nos dio que para un M4 que estaba justo entre medias tenía que darnos 1.7 a 1 y en el caso de la de perote, de la de arroz me estaba saliendo 1.48 y resulta que luego, haciéndome morir y viendo el vídeo digo, pero si yo creo que más o menos en todas estoy fenestrando a unos 45 milímetros tal, todas estoy usando ese ratio que raro, ¿no? que no sea... y claro, me puse a pensar y digo bueno, si es que es una de esas ramitas en las que no he profundizado bueno, no me apetece ponerme a estudiar ahora mecánica de muelles pero cuando digo que el pistón está constantemente acelerando en su trayecto ¿qué significa eso? ¿que está constantemente acelerando? ¿o que está constantemente acelerando? que a lo mejor es exponencial el tema no lo sé, no recuerdo tanto de mecánica pero podría ser que a lo mejor en este caso nos diese una lectura aquí otra lectura aquí y una entre medias que no fuese la mitad sino que estuviese en otro punto de la curva ¿de acuerdo? pues eso, que sepáis que hay cosas que tampoco tengo tan machacadas y que a medida que voy haciendo vídeos y cosas sigo dándole vueltas en la cabeza y vamos progresando al final, ¿por qué no le doy tanta importancia a esto? lo tengo como curiosidad es decir, es alimentar la mente y pensar y resolver puzles mentales y también da la posibilidad eso sí, esa es su gran utilidad de encontrar alguien que se le ilumine la mente y nos añada una idea que pueda mejorar el sistema pero a nivel práctico realmente os podía haber dado una simple receta y sin entender librándoos de todo el rollo que conté en el vídeo anterior saber cómo optimizar una marcadora porque sabiendo que al final va a hacer falta un cierto periodo de ensayo-error pues se puede uno convertir en un experto en dejar marcadoras perfectas si tiene un juego de cilindros como el que tengo ya ahí y paciencia te pones a probar con un cilindro, con otro con un cilindro, con otro lo demás exactamente igual siempre misma marcadora, mismo pistón, mismo tal vas cambiando cilindros y vas probando con paciencia, con paciencia con paciencia al final encuentras el que te da más FPS pues ya tienes el ratio listo no necesitas entender nada de todo el rollo que conté claro, pero lo dicho es más interesante hacer este tipo de vídeos y darle al coco y encontrar nuevas vías de mejorar el tema creo que todo ha respondido y creo que el asunto del Joule Crip más o menos ha aclarado como lo hago improvisando lo mismo está un poco desestructurado pero creo que la idea se entiende pues a la chicos nos vemos en el próximo y